Bienvenidos a la fe que heredamos, la sección de la última banca que vuelve a las raíces teológicas del pentecostalismo chileno. Seguimos con el desarrollo de los 39 artículos anglicanos, desde donde se desprenden la práctica totalidad de los artículos metodistas wesleyanos, los cuales a su vez fueron heredados íntegramente por el pentecostalismo chileno en sus orígenes. Los artículos anglicanos fueron elaborados originalmente por el arzobispo Thomas Cranmer en 1553, siendo posteriormente revisados por la asamblea de Canterbury en 1571, donde finalmente se establecieron los ya conocidos 39 artículos de la fe. El segundo de estos 39 artículos anglicanos se conserva prácticamente intacto, solo con pequeñas variaciones, tanto en la iglesia metodista episcopal como en la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia pentecostal chilena que con más fidelidad ha preservado la doctrina metodista, al menos formalmente. Pasemos a revisar entonces este segundo artículo del verbo o del hijo de dios que fue hecho verdadero hombre. El hijo que es el verbo del padre engendrado del padre desde la eternidad verdadero y eterno dios de una misma substancia con el padre tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada virgen de su substancia de modo que las dos naturalezas divina y humana entera y perfectamente fueron unidas en una misma persona para no ser jamás separadas de lo que resultó un solo cristo verdadero dios y verdadero hombre que verdaderamente padeció fue crucificado muerto y sepultado para reconciliarnos con su padre y para ser víctima no solamente por la culpa original sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Al igual que con el primero este segundo artículo fue tomado también casi palabra por palabra del tercer artículo luterano de la confesión de Habsburgo de 1530. En él podemos ver reflejados la doctrina emanada de los conciles de Nicea del 325 tocante a la divinidad del hijo de de Constantinopla del 381 sobre la persona y la naturaleza de cristo y también del credo de los apóstoles además este artículo incluye contenido adicional en su última línea respecto a lo que ya afirman los credos en lo tocante al sacrificio por los pecados y la culpa de la humanidad aunque siempre dentro de las enseñanzas del nuevo testamento. El nombre hijo para definir a la segunda persona de la trinidad destaca la naturaleza de Jesús respecto a Dios así como el padre es divino el hijo comparte esa misma divinidad. El hijo es también llamado el verbo de Dios del griego logos término que alude al discurso o a la razón. De este modo el hijo es la revelación del plan y propósito de Dios y es a través de él que llegamos a entender quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Como bien lo declara el escritor del libro de Hebreos en los primeros versos del capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo. El hecho de que la relación entre la primera y segunda persona de la trinidad no sea algo abstracto sino una relación que se asemeja al de las relaciones humanas como es la de un padre y un hijo nos permite entender que Dios es un Dios de amor quien al reconciliarnos con él busca compartir con nosotros las relaciones que se dan al interior de la trinidad. La primera de estas relaciones internas se describe en este artículo usando el término engendrado, engendrado del padre desde la eternidad, frase que no aparece ni en el artículo metodista ni en el artículo pentecostal. Este lenguaje es completamente bíblico como aparece en Juan capítulo 1 versículo 14 donde se identifica el verbo como el unigénito del padre, el único engendrado del padre, pero causó confusión en la iglesia primitiva porque se tomó literalmente. Tal confusión produjo la herejía arriana, herejía que hasta hoy es defendida por sectas como los testigos de Jehová, que enseñaba que el hijo era una criatura, es decir, un ser creado nacido tiempo después. Dicha controversia condujo a que se convocara el primer concilio de Nicea, el año 325, el cual decretó que el hijo era eternamente engendrado por el padre, tal como aparece en este artículo. Tal paradoja de palabras, eternamente engendrado, subraya que las relaciones entre las personas de la trinidad, si bien se describen en términos humanos, no pueden entenderse del mismo modo. Para que nosotros pudiéramos gozar de esta relación divina, el hijo debía primero convertirse en hombre. Este maravilloso milagro de la encarnación se llevó a cabo en el útero de la Virgen María, donde el hijo tomó la naturaleza humana sin perder su naturaleza divina. Cómo estas dos naturalezas interactúan en la persona de Jesucristo fue tema de extenso debate que no se resolvió hasta el concilio de Calcedonia en el año 451, aunque incluso hasta hoy existe una rama de la iglesia ortodoxa siria que rechaza la idea de las dos naturalezas, divina y humana, abogando por una única y exclusiva naturaleza del hijo, la del Dios encarnado. A este grupo de ortodoxos se les conoce como monofisitas. Sin embargo, el concilio de Calcedonia le dio prioridad a la idea de persona por sobre la idea de naturaleza. En lugar de pensar que una persona es la manifestación de una naturaleza, interpretó que una persona es una realidad concreta, que posee una naturaleza, pero que no está definida ni limitada por ella. De esta manera, es posible que el hijo de Dios agregara una segunda naturaleza a su divinidad sin comprometerla. Cada naturaleza opera dentro de sus propios parámetros, y ninguna afecta a la otra. Pero la persona del hijo tiene total control en cada momento sobre ellas, utilizándolas de forma separada o conjunta según le plazca. De esta manera, para sufrir y morir por nuestros pecados, algo que no podía experimentar en su naturaleza divina, el hijo tuvo que adquirir una naturaleza que pudiera sufrir y morir. En otras palabras, en la cruz del Calvario, la persona divina del hijo sufrió y murió en su naturaleza humana. Un ejemplo que quizás nos ayude a entender este misterio, y a diferenciar la idea de persona y la idea de naturaleza, proviene de la gloriosa esperanza de nuestra resurrección. Es importante aclarar que este ejemplo no es exacto, y debe usarse dentro de ciertos límites. Cuando Cristo regrese en gloria, nuestros cuerpos corruptibles se vestirán de incorrupción, estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad, y adoptaremos entonces una naturaleza diferente a nuestra naturaleza humana actual, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, seremos todavía la misma persona que somos ahora. De otro modo, la salvación no tendría sentido. De este modo, podemos ver que nosotros como personas experimentaremos dos naturalezas, la naturaleza humana actual y la futura naturaleza glorificada en el reino de Dios. Ahora, respecto a la obra expiatoria de Cristo, el artículo original en inglés utiliza la expresión, reconciliar a su Padre con nosotros, a diferencia de su traducción al español, que dice reconciliarnos con su Padre. Esta pequeña diferencia, aunque sutil, nos recuerda que Dios nos ha rechazado porque su santidad no puede soportar nuestros pecados. Pero en la cruz del Calvario, el hijo pagó satisfactoriamente el precio por nuestros pecados, quitando la ira del Padre que estaba sobre nosotros, permitiendo que fuésemos acogidos en él una vez más. La muerte de Cristo expió, satisfactoriamente, no sólo el pecado original de nuestros primeros padres, sino que también cada pecado cometido por los descendientes de Adán desde entonces. Por lo tanto, en la cruz se han resuelto tanto el origen de nuestra separación con Dios, como todos sus efectos secundarios, de manera que ahora no es posible pecar de una forma que la sangre de Cristo derramada no pueda perdonar y cubrir eficazmente. Es importante mencionar también de que el artículo muestra a Cristo pagando el precio por los pecados, el lugar de que Cristo tome el lugar de los pecadores. Esta distinción es importante remarcarla, ya que, si bien la muerte de Cristo es suficiente para expiar todos los pecados, eso no implica que todos los seres humanos alcancen redención. Sin la muerte expiatoria de Cristo no existe posibilidad de perdón ni salvación, pero este sacrificio no garantiza la salvación de todo ser humano. Esta afirmación no debería sorprendernos, ya que históricamente muchos son los que han muerto como enemigos de la cruz de Cristo. Cabe entonces preguntarnos, ¿tenemos la libertad de elegir o rechazar la salvación de Dios? ¿O Dios ha decretado desde el comienzo que solo será dada a aquellos que Él ha escogido? La primera opción es conveniente para nuestra lógica humana, pero compromete la soberanía de Dios al darle a los seres humanos el derecho de vetarla si así les parece. En cambio, la segunda opción es la única que va de acuerdo con la majestad y poder de un Dios soberano. Es entendible que esto sea algo difícil de aceptar para el orgullo humano, pero es prerrogativa de Dios otorgar salvación a aquellos que Él quiera salvar. No podemos comprender la lógica detrás de su elección, como muy bien lo describe el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, pero la culpa es de nuestro entendimiento limitado, no de la soberana voluntad de Dios. Así que nuevamente, podemos afirmar que los ecos desde Nicea hasta Calcedonia resuenan en Habsburgo, se extienden hacia Canterbury, y de ahí hacia Aldersgate en Londres, para finalmente saltar al lejano puerto de Valparaíso, donde pentecostales chilenos abrazan el milenario monoteísmo trinitario que declara las dos naturalezas del hijo, la divina y la humana. ¡Gracias por ver el video!